empresas comerciales a poder instalarse acá y eso es una, para visorar, verdad, que realmente pues se está cumpliendo y que la comunidad de San Juan crece cada día más, pero tenemos lo que es la comercial Noelia, viene a partir del jueves ya estar aquí instalada en lo que es San Juan Pueblo, esto ayuda, verdad, también la seguridad que hay y eso es realmente importante para nuestras comunidades que crezcan porque el desarrollo es nuestro, el desarrollo de cada una de las comunidades, no esperemos que vengan de otro lado, sino que también la seguridad que hay es la parte importante que los comerciantes pues deseen y pueden estar, verdad, apoyando lo que es el comercio. Eso es en cuanto a desarrollo comercial, cuanto a lo de desarrollo de infraestructura, ¿se está trabajando en San Juan Pueblo por parte de las autoridades? Sí, bueno, hay proyectos, verdad, proyectos es que hay, verdad, donde se van a hacer las calles pavimentadas y todo, pero al final pues no hemos visto realmente la, el, el, el hecho ya en Ciber, así se ha visto, eh, proyectos, sí, verdad, hablaba yo con Don Marco Acosta, que es regidor de la corporación y hay proyectos que vienen para las calles de San Juan, ojalá que se hagan para el beneficio de lo que es verdad nuestra comunidad que crece cada día más y eso es el desarrollo de cada uno de nuestras comunidades, igual que los patronatos también, verdad, empoderados en cada una de las comunidades de las colonias y barrios de San Juan Pueblo para poder apoyar y poder, pues, verdad, solicitar al alcalde que también nos ha dejado un poco helado, verdad, la asociación de patronatos no ha tenido el apoyo porque ni una vez lo han convocado para una reunión ni nada, verdad, así que lamentamos la situación del alcalde, pero igual, verdad, él hace lo que tiene, como dijo, lo que va a ser en cada una de las comunidades y esto, pues, es importante, verdad, que él tome en cuenta San Juan Pueblo porque también es parte del municipio de La Masica. ¿Sigue usted siempre como presidente de la asociación de patronatos? Ahí estamos, verdad, ahí estamos, ahorita estamos un poco alejados porque tenemos, verdad, tuvimos operados de una, de un dedo que nos operaron ahí, nos sacaron huesos de la parte del dedo y así estamos operados, pero realmente, pues, estamos, verdad, viendo a ver qué se puede hacer y esto es para el desarrollo de cada una de las comunidades de los barrios y colonias de San Juan, porque si no las hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tienen que ser las autoridades comunales de cada uno de los barrios que dan realmente lo que necesiten cada uno de los barrios y poder desarrollar, verdad, lo que es en nuestra comunidad. El proyecto San Juan Pueblo 0109 sigue en vigencia, aunque se dio que podría ser San Juan Pueblo también una ciudad más en el departamento de Atlántida. ¿Cómo está esa situación? Mire, yo hablé con el Tomás Ramírez, que es el encargado, el que metió a eso, ya está el primer aprobado, pero realmente se ha quedado ahí, verdad, no han hecho la resolución de parte del Congreso si es Ciudad San Juan ni nada, verdad, simplemente estamos igual, igual que el comité de municipios no hay, verdad, si no tenemos integrado nada, verdad, así que estamos igual como estamos en los años anteriores, no hay el cambio este que solicitaba el diputado Tomás Ramírez, pero realmente, verdad, no se ha visto el apoyo de parte del Congreso, pues, verdad, para hacerlo una ciudad que esto, como decía, el primero es una comunidad, una aldea, después una comunidad y después ya lo que es el municipio, pero eso, verdad, estamos ahí, veremos, verdad, realmente el municipio ayuda en parte y en parte, de verdad, también, o sea, hay pro y hay contra para lo que es el municipio, hacer municipio de San Juan. Ustedes como sanjuanes, y aparte finalizando y hablando políticamente, ¿será que necesitan un cambio radical de alcalde para que pueda suspender el San Juan Pueblo o el alcalde que está puede proseguir? Yo creo que el alcalde queriendo él, verdad, puede hacerlo, él tiene la autoridad, tiene todo para hacerlo, verdad, y lo puede hacer, realmente él trabaja, se ha visto en las otras comunidades cómo ha trabajado, igual, verdad, realmente, pues, aquí en deportes ya ha aportado, también el estadio ha aportado, verdad, eso, en la parte de fútbol ha ayudado bastante, pero en infraestructura, vimos en la escuela Dionisio Herrera, que ha apoyado también ahí, verdad, en la República de Honduras también ha ayudado, realmente es importante, pero no como el pueblo necesita, verdad, eso es parte fundamental, ojalá, pues, vienen las elecciones nuevamente este próximo año y esperamos, verdad, que la gente, pues, analice y pueda dar el voto, realmente, cómo se debe hacer y poder desarrollar en cada una de las comunidades lo que realmente necesitamos en lo que los proyectos y que de infraestructura de lo que necesita, verdad, en proyectos comunales, que realmente es importante para la población, que es lo que vale al final, verdad, el apoyo del alcalde con las diferentes socializaciones es que hacemos como patronato igual, no hemos tenido casi tres años y no hemos tenido una reunión con él, no nos ha convocado ni nada, verdad, así que lamentamos, pero esperamos que él despierte, pues, y que apoye a San Juan Pueblo.